Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Jenny. ¿Qué tal está? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya listos. Dormen un segundito. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Bienvenida. Gracias. Le vamos a dar chance a los compañeros que se vayan incorporando. Ok. Bien. Bien. Un minutito y empezamos, ¿ok? Buenas noches. ¿Descargaron el archivo? Ya lo descargué. Ok. Hoy es como continuación del tema de ayer. Pero, ayer estábamos viendo buscar V, hoy vamos a ver buscar H. Es casi lo mismo, solo cambia la dirección. Vamos a ver que la sintaxis es muy similar. Bien, hoy inicia sesión 7. Bien, recordemos la parte de ingresar a la plataforma, ¿verdad? Tenemos que completar los evaluados cortos. Buenas noches, Verónica. Y, a este día, usted debe tener en la sección 2, por lo menos al 50%. Pero, no necesita ir esperando cada clase para ir avanzando. Usted puede desarrollar el evaluado en el momento que sea oportuno. Ok. Vamos a empezar. Y, que se va incorporando a los compañeros. Sesión 7. Saludo. Bienvenido a nuestra agenda para hoy. Presentación del contenido. El objetivo. Desarrollo de la sesión. Y nuestro cierre. Ok. ¿Qué vamos a ver ahora? Función buscar H. Y su sintaxis y argumentos. Ok. Denme un segundo. El objetivo es que, al finalizar la sesión, seamos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H. Conocer su sintaxis y el funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. La función buscar H busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error. En este caso,ários. Algunos, sale ND, pero es el mismo error. En caso de no encontrar el valor. Debemos utilizar esta función cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla de datos. ¿Ok? Entonces, como su sintaxis, si vemos valor buscado, matriz buscar en, indicador de filas y ordenado. Valor buscado, al igual que en la buscar ve, es el valor que nos va a servir a nosotros de referencia para extraer la información de una tabla. Ahora, matriz buscar en, es toda la tabla de donde nosotros queremos ir a traer la información. Ahora, es un indicador de filas. ¿Ok? En este caso, no va a considerar Excel el número de fila como tal que nos da cuando nosotros agregamos información. Sino que, así como íbamos contando o enumerando las columnas, así se van enumerando las filas. Siempre partiendo el encabezado como fila U. Y por último, el valor ordenado, que es opcional. Este es, si nosotros estamos buscando una coincidencia exacta o aproximada. ¿Ok? Funciona igualito, igualito que la función buscar ve. ¿Ok? Entonces, abramos el archivo y desarrollamos nuestro primer ejemplo. ¿Ok? Práctica sesión 7. Ya lo tenemos. Práctica sesión 7. Ahora, si vemos, el nombre se encuentra en una columna, pero si vemos, es el primer mes. ¿Ok? Y nosotros necesitamos las ventas de mayo. A mí, acá, aunque mi valor de búsqueda es el nombre Hugo, mi resultado es mayo. O sea, y mayo está en la fila 6. Ahorita, acá, ¿sí? Vamos a ver entonces. Acá, en la B9, nos vamos a ubicar. B9. 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 Ahora, vamos acá. Ficha fórmulas. Búsqueda y referencia. Buscar H. Ya estamos ahí. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Hugo. ¿Ok? ¿A dónde los vamos a ir a buscar? La matriz buscar en. De la A1 a la D6. El indicador de fila. Miren, el mes es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El indicador de fila es el 6. Y luego, viene la parte que es si queremos una coincidencia exacta o aproximada. Recuerde que es exacta cuando nosotros le ponemos 0 o un valor falso. ¿Ok? Entonces, damos a aceptar. Y mire, la venta de Hugo para mayo es 413. Si acá yo pongo Paco. Aquí, perdón. Este valor buscado es la B8. ¿Ok? Cambiemos acá en la fórmula. El valor buscado es B8. ¿Ok? Y acá. Ahora sí, si cambiamos el nombre. Mire, si lo escribo mal. Me da el ND o el NA que habíamos comentado. Pero si yo escribo mi palabra correcta. Ahí está. ¿Ok? Haga los cambios del nombre de vendedor. ¿Ok? Pruébelo, ¿verdad? ¿Ok? Estamos ahorita claros con esta, con este ejemplo. Perfecto, ¿verdad? Cambiamos nombre. Cambia el valor de la venta. Cambia el valor de la venta. Perfecto. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Muy bien. Si algo que yo no le puse, formato de contabilidad. Y listo. Vamos al ejemplo 2. Acá. Tenemos la fórmula 1. Tenemos los pilotos y las posiciones o los puestos logrados. Dice acá. ¿Qué medalla le corresponde al puesto 1, al puesto 2 o al puesto 3? Es decir, ¿qué medalla se ganó Fernando Alonso, cuál Michael Schumacher y cuál Lewis Hamilton? Si vemos estos tres valores, cuál es el que vamos a utilizar para realizar nuestra búsqueda, el piloto, la escudería o el puesto. ¿Qué medalla? ¿Qué medalla? ¿Qué medalla? ¿Qué medalla? Piloto. Piloto. Y si yo quiero saber qué medalla y voy a venir a buscar esa información, evaluemos nuevamente. ¿Cuál de esos tres valores me va a servir a mí para obtener la medalla que se ganó el participante? ¿El puesto? El puesto. Correcto. Entonces, vamos acá. Ficha fórmulas. Bueno, hoy lo vamos a hacer directo en la celda. Yo creo que es lo mejor. Igual. Buscar h. Y si vemos ahorita que vamos desarrollando la función, vemos que los argumentos son muy parecidos a la buscar b. ¿Cuál es mi valor buscado? El puesto. Es decir, de 4. Ok. Espérame, me voy a quitar esto que aguanto. Ouch. Ahora, ¿a dónde voy a ir a buscar esa información? Recordemos que el valor de búsqueda, en este caso que es fila, se debe encontrar en la primera fila de mi tabla. Entonces, si yo lo estoy buscando por medio de puesto, voy a marcar de la D, B12 a la E15. Ok. No vamos a marcar la fila 11, porque esa no nos va a ayudar. Necesitamos solamente a partir de la fila 12. Ahí tenemos nuestro matriz de búsqueda. Ahora, ¿qué número de fila corresponde? 1, 2, 3 o 4. Número de fila. la fila 2 fila 2 porque es la medalla muy bien y la búsqueda será o el orden será exacto ok lo tenemos estamos ahí ok enter entonces le corresponde la medalla de oro ahora ¿qué pasa si yo copio mi función? mire ¿por qué no me dio el resultado? porque no la ancló perfecto si yo no hago el anclaje entonces la referencia va a ir cambiando y entonces eso va a evitar que me dé un valor exacto de resultado entonces para anclar la matriz usted le da clic acá en matriz buscar en y ahí presiona F4 ¿listo? ¿listo? lo tenemos ahora sí lo copiamos le damos yo tengo una duda ok ok dígame en el argumento de la función buscar H no le entendí bien lo del cuando le puso el punto y coma dos y punto y coma cero en eso me me con un poquito de duda este es muy parecido a la buscar B cuando vamos a buscar B en el valor indicador de columnas cada columna estaba digamos así enumerada entonces en este caso funciona igual yo tengo que enumerar las filas para saber qué valor es el que estoy buscando en este caso le pusimos el indicador de fila dos porque yo quiero saber qué medalla obtuvo y para tener ese resultado yo vengo acá la fila uno es el puesto la fila dos es la medalla por eso es que acá pusimos el dos y este cero es igualito igualito a lo que estábamos evaluando el día de ayer con buscar B donde le decíamos si queremos la coincidencia exacta o aproximada ok eso es lo que se está buscando ahorita con este valor ok gracias bueno listo pero si me di a entender mejor si si con el dos hoy si entendí lo de la lo de la fila ok la fila dos pero la dos de la tablita nueva acá no toma en cuenta este número de la matriz así es perfecto mejor lo dijo usted como mi matriz va de la B 12 a la E 15 esta es la fila uno dos tres cuatro ok veamos Fernando lo que le pudo pasar como dice el compañero Saúl es que depende de su computadora si la si es en laptop casi siempre funciona el F4 ocupando F en exacto Brian esa es la respuesta pruébelo así a ver si le hace el anclaje y luego me comenta Fernando si así es como si así le funciona ok perfecto entonces cuando hacemos el anclaje ya se hace fácil porque copiamos la función y obtenemos los resultados bien ahora veamos la parte de los puntos tenemos ahí ahora lo vamos a hacer desde la celda ok entonces igual buscar H cuál será mi valor buscado el puesto o la medalla el puesto o el puesto exacto siempre el puesto ok porque recordemos que mi valor de búsqueda debe estar en la primera fila de mi tabla punto y coma a donde lo vamos a buscar nuevamente de la B12 a la E15 ahora desde acá podemos hacer el anclaje de celda ya está el anclaje punto y coma ahora que son los puntos que indicador de fila vamos a ocupar 1 2 3 o 4 3 perfecto y por último la coincidencia verdad si es exacta o aproximada ahorita como son digamos estos son números enteros nuestra coincidencia debe ser exacta o sea 0 presionamos enter y ya podemos copiar nuestra función recuerde que si no ancla la matriz el resultado no será el que nosotros estamos deseando ok ahora hagamos la bonificación lo seguimos trabajando en la celda o quieren el asistente ok sigamos entonces siempre buscar h cuál va a ser nuestro valor buscado puesto medalla puntos siempre puesto perfecto perfecto dice ok de 4 nuestra matriz sigue siendo de la B12 a la E15 y no olvidemos que es una referencia anclada referencia absoluta cuál va a ser nuestro indicador de fila la 4 la 4 porque ahora queremos la bonificación y si vemos en pantalla el encabezado es la 1 entonces ponemos acá 4 y coincidencia exacta exacta ok ahora verifiquemos que nuestra tabla esté de forma correcta lo tenemos así sí muy bien sigamos entonces y vayamos al ejemplo 3 tengo acá premio tengo promoción promoción 3 promoción 2 y promoción 1 y tengo acá el número de puntos ok entonces cómo vamos a trabajar ahora esta función esto lleva un poquito más de trabajo sí por qué porque aparte de verificar los puntos tengo que verificar qué tipo de promoción es ok cómo hacemos quién tiene una idea hay que poner una sintaxis de sí muy bien entonces empecemos paso a paso como lo hemos hecho siempre primer punto evaluemos ahorita qué premio le corresponde al primer ganador ahorita eso es lo primerito que vamos vamos a hacer para después ir haciendo análisis ok empecemos hagámoslo ahorita pensando solo en la primera solución igual buscar h cuál es mi valor buscado de 4 por qué porque los puntos se encuentran en una fila ok cuál es la matriz acá mire de la B15 a la F18 y el indicador de filas cuál va a ser si quiero el premio de la promoción 3 cuál será ahí nuestro indicador el 3 el 3 no el 4 recordemos ajá recordemos que la fila del encabezado es la número 1 ok y la coincidencia será siempre 0 y no vamos a anclar en la B15 probemos ahorita con el 0 si vamos a anclar esa la vamos a anclar aunque todavía no vamos a copiar la fórmula porque aquí la tenemos a medio camino ok ahora qué pasaría analicemos esto si acá en lugar de tener 500 yo tuviera 700 mire como debemos evaluar todos los posibles escenarios verdad qué pasa y por qué me dio el error ese error recuerde que es el de que no encontró el valor porque me da ese mensaje porque le pusimos cero porque le pusimos una coincidencia exacta y yo no tengo acá bueno tengo diferentes valores que no son exactamente el encabezado de mi tabla entonces qué es lo que pasa ahí en este caso es donde ocupamos una coincidencia aproximada recuerde aproximada porque si aquí es otro valor busca el mínimo más cercano ok eso es lo primero ahora entonces vengo copio y listo no porque aunque si vaya cambiando el número de puntos no todos son de la promoción 3 si entonces eso hay que tomarlo en cuenta también en qué parte de mi función hago el cambio para que me diga promoción 1 2 o 3 si es la 1 es la fila 2 si es la 2 es la fila 3 y si es la 3 es la fila 4 a donde hacemos ese cambio no sería cambiar el 4 por la función si vamos a ir colocando cada uno premio promo 1 premio promo 2 así es eso es lo que va a ser ahorita entonces inténtelo dele acá indicador de filas y haga el cambio recuerde que lo ideal es que usted lo vaya practicando y de igual forma al final yo pues les ayudo para que veamos y corrijamos así que ahorita busque hacer ese cambio dígame ceci no entendí lo que hay que hacer asignarle el número de fila según la promoción igual como se trabajó ayer el el ve donde decíamos si era oro plata o fantasía eso sería hacerle el cambio en cada fila no en cada fila en una sola función acá el indicador de fila usted va a ocupar función sí para poder asignarle el número de fila según la promoción que esté ahí en la celda ok gracias gracias dele dele gracias Gracias. Bien, recuerde que acá no está la misma palabra que aquí, pero puede ser una comparación, ¿ok? Ese no es problema. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Ya casi licenciada, estoy agarrando copias del de ayer. Ah, ok, está bien, está bien porque eso nos ayuda. Les voy a pasar igual un archivo extra que vamos a desarrollar. Lo voy a poner acá. Aquí en el chat por cualquier cosa. Ok. 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 Yo ahorita lo acabo de realizar con la función sí, pero en la parte de promoción, como dice prom.2, no dice exactamente el nombre de los premios prom.1, pero si le cambio el nombre, por ejemplo, al último nombre, Sergio Alexander Morán, le puse premio 2, o sea, premio prom.2, y ahí sí me sale tablet exactamente de la... El premio que corresponde. Correcto, pero no sé si obligación se debe de cambiar el nombre o se puede realizar también algo de manera automática para que se cambien los nombres a los que están en la parte de la tabla de abajo. No, acá, como les digo, no necesitamos hacerle igual, sino que, por ejemplo, yo le puedo decir, voy a desarrollar acá. Ahora, si este es igual, le puedo poner prom.1, entonces le corresponde la fila 2. No, solo porque quiero que vean qué sucede. Acá, buscar H. Aquí me dio... Perdón, esto va entre comillas. Sí. Pues aquí ya debería de estar, pero vamos a ver. Es lo que me pasó a mí, por eso es que le cambié el nombre exactamente de premios... Para este igual a premios prom. Exacto, y ahí sí me tiró el... Ahí sí ya le funcionó. Sí, sí me imagino que... Porque como no es coincidencia los nombres... Ajá. Ahorita vamos a ver. Quiero ver... Sí, yo creo que la vamos a tener que cambiar el... El nombre. De hecho, que le podemos quitar la palabra premios. Probemos. Así, ¿por qué? Pero igual, si yo le estoy escribiendo este, no tiene por qué darme el error. Quiero ver. Por ejemplo, ahí están los dos que le cambian los... Los nombres. Ajá. Y ahí me tiran... Esta va la información. Ajá. Pero sí hace la evaluación. Porque mire, aquí de cuatro me lo cambia. Luego el C4 igual me lo cambia. Y... Y... Ah, es que ahorita da ese nombre, da ese... Este valor, porque... Acá no es la promo... Uno. Yo le dije que me diga no. Pero... Ocupando un carache... Le tendría que poner el cero. Voy a continuar con la función. Hago la siguiente evaluación. Y ahora este... Lo comparo con... Prom 2. Y si eso es así, le otorgo el 3. Si no, le otorgo el 4. Ahí está, miren. Entonces, si yo acá le cambio... Bien. La promoción 3 de 500 es el tipo polo. Si yo le cambio acá a 1 y son 500 puntos, mire, bolsa deportiva. Sí funciona. Ya se la voy a poner bien la función. Para que la pueda... Evaluar. Aunque no sé por qué no me la... Ah, acá. Bueno, mire, yo no tengo el texto ahí. Y a Excel eso no le... No le perjudica. Que mire, yo le digo, si la C4 es igual a Prom.1, entonces yo le asigno el número de fila 2. Si no, viene y hace la siguiente evaluación donde vuelve a preguntar si C4 es igual a Prom.2. Y si esto es verdadero, tengo fila 3 y si no, fila 4. Y eso no le tiene que afectar. Me daría problemas si en lugar de escribir Prom.1, vengo y le doy clic acá. Ahí sí me va a dar problema. Porque no me van a coincidir estos nombres. ¿Ok? Sí, cabal, eso fue. Eso como lo había seleccionado exactamente en la celda, me estaba dando ese error. Pero si le escribimos directamente la palabra, ella me lo tiró de forma. Ahí sí lo identifica. Ok, haga esa corrección. Listo. Veamos, Ana Rosa dice. De la B15 a la F8. Sí, C4 no va anclado. Ana Rosa. Por eso le da error el resto. Tiene que quitarle el anclaje a C4. Otra razón también es que en este caso, en el valor sí verdadero, usted seleccionó la celda B16. Pero acá dice Premios Prom.1, aquí en la C4 no, solo dice Prom.1. Una opción es trabajarlo con el texto, así como lo tengo yo. Y si no, la otra es quitarle premios. Si usted le quita la palabra premios y el espacio, eso ya le va a dar a usted la pauta para hacer la comparación y asignarle el número de fila como tal. Ok, sí, ahí lo corregí ya. Muchas gracias. Voy a ponerlo otra vez ahí para ver qué fórmula, porque a mí me da error, qué es lo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me da alcohol? Uno apenas con 30 dólares, lo quiero que pase todo bien. Y ellos ahora piden y los mandan. Si le quitamos acá la palabra premios, entonces yo puedo venir en el valor, en la prueba lógica, marcar la B16 y acá la B17. Y de igual me va a funcionar. Ok. Si yo lo hago con la modificación anclado. ¿Para cuando después de la vacación? Entonces acá ya lo podemos copiar. ¿Por qué? Ok. Ok. No, ya no, ya no le dije, porque todavía le dije, yo no tenía piso. Ya se lo puse, Rosa, no se preocupe. Listo. Bien, nos dieron los resultados. Si ya nos dio el resultado. Abramos el otro archivo que les compartí. Práctica, buscar H, buscar B. Aquí quiero el nombre del cliente y acá tengo descuento. El nombre del cliente se encuentra aquí. Voy a cambiar color para que se vea más. Y el descuento se encuentra acá. Acá. Entonces. Este lo va a hacer usted. Va a decidir si va a ocupar buscar H o buscar B. Para cada una de estas opciones. Donde, repito, para cliente ocupamos esta tabla. Y para el descuento, esta otra. Hágalo. 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 Ahí usted va a decidir cuál función va a ocupar. Si buscar H o buscar B. Y si tiene dudas, pregúnteme, ¿verdad? Hágalo. Yo ya sé cuál es la función que se debe ocupar, pero quiero que usted lo evalúe, ¿por qué? Porque es bien importante que usted aprenda a definir si es buscar B o buscar H, en cuál de las opciones es que debe marcar. Yo después lo voy a seguir viendo en el video. Me voy a tener que retirar, tengo una emergencia ahorita. Vaya, Claudia, está bien. No se le olvide entrar a la plataforma y desarrollar los laboratorios. ¿En cuál caso va a ocupar buscar B, Saúl? ¿En los dos? Gracias. Para clientes. Muy bien. Esa es. Ok. Ya Saúl nos dio un indicio. Entonces, veamos. El valor buscado es el código, ¿ok? Y ese va a ir cambiando según vamos copiando nuestra función, así que no modificamos esa parte. Ahora sí, punto y coma. ¿Cuál es nuestra matriz tabla? Miren, nos movemos a la hoja datos y seleccionamos los datos de los clientes activos. El indicador de columnas, uno, dos o tres, como es el nombre del cliente, el que queremos, es dos. Y la búsqueda, como es un código, la vamos a hacer exacta. Exacta. Ok. Entonces, si usted ve el CC09, es el chalet de la Doña Soya. Ahí estamos. Ok. Compare. Compare si lo tenemos igual y si a alguien lo tiene diferente, pues también puede hacérmelo saber. No, o así lo habían hecho, igualito, igualito. Yo sé que yo en la última tenía duda, pero Cabal estaba en, justo usted pone el cero y en eso tenía duda. Y Cabal le dije, yo dije, pues, o sea, lo tenía en la mente, pero me daba miedo ponerlo. Me daba miedo, y ese nombre es el miedo. No come. Perfecto, ¿no? Pero así es como se aprende. Bien. Entonces, los demás, aparte de Verónica y Saúl, lo tenemos así. A mí me hacía falta la última parte. Ah, pero ya era poquito. Está bien, está bien, me gusta porque así puedo ver que realmente estamos poniéndolo en práctica. Y se va captando la lógica. Ahora la parte del descuento. ¿Quién ya trabajó con esa parte? Yo, licenciada, pero la última parte donde hay que poner el valor aproximado, creo que estoy poniendo equivocado y me da error. Ok, la vamos a revisar ahorita. Entonces, es acá, buscar. ¿Ocupamos H o B? Ocupé H. Y esa es. Muy bien, buscar H. El valor buscado ahora es la compra, ¿sí? ¿Y a dónde lo vamos a ir a buscar? Venimos acá a datos y marcamos de la A15 a la C16. Y eso de una vez lo vamos a dejar anclado. Luego, el indicador de filas será la fila 1, 2, ¿cuál es? La 2. Fila 2, muy bien. Ahora, aquí es el detalle. Si yo le dejo una coincidencia exacta, o sea, si yo le pongo 0, le estoy cerrando las puertas a cualquier valor que esté próximo al 10,000. Por ejemplo, entre la información que teníamos, hay un 11,000. Si yo lo dejo exacto, ese 11,000 no será evaluado y me va a dar error. Entonces, en este caso, la coincidencia debe ser aproximada para que Excel pueda evaluar y decirle, ah, ok, este es el contenido y este es el valor con el que vas a trabajar. Si, repitiendo, si yo lo dejo exacto, acá le pongo 0, mire, el Excel no me encuentra 11,000. Por eso es que no me da ningún descuento, pero se lo dejamos aproximado porque cuando es aproximado busca el número mínimo más cercano para tomar su valor. Por eso es que acá sí ya me aparece el 10%. Sí, licenciada, gracias. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos más claro en qué caso ocupar, buscar B, en qué caso buscar H y en qué casos ocupar una coincidencia exacta o aproximada. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene duda con ese valor? ¿De acuerdo, José? Lo importante es eso, que esos pequeños detalles los corrijamos y hagan la diferencia para obtener el resultado correcto. ¿Tenemos alguna duda de este ejercicio? ¿Sí? Ok, Brian. Todo bien, entonces. Perfecto. Ahora sí, demos conclusión a nuestra sesión de hoy. Y cuénteme. Ok, perfecto. Nos dimos ahora a entender bien con las diferencias entre la función buscar H y buscar B. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir dejando hasta acá la sesión. Solo una pregunta rápida, Lick. Dígame. Por lo que he visto en la página web, dice que vamos a tener como un medio examen en la página. De las dos semanas, ajá. ¿Solo en la página o usted nos va a hacer una evaluación mañana o va a hacer una clase normal? No, mañana clase normal. Solo en el sitio web está el examen de mitad de módulo. Ah, ok. Gracias. Vaya, pues. Entonces nos vemos el día de mañana. Descansen. Y principalmente trabajen en la plataforma. ¿Ok? Ok. Buenas noches. Bueno, pues. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Ok, Ceci. Sigamos practicando. Pasen feliz noche. Chao.